En noviembre, miles de hombres en todo el mundo se afeitan la cara y se dejan crecer un bigote mostacho. ¿Moda? No, es Movember. En 2003, Adam Garone, junto con su hermano y un amigo, se dejaron crecer bigote. Como se le habían pasado tan bien, al año siguiente decidieron convertir eso en algo útil. Vieron que el cáncer de próstata afecta a muchos hombres, pero a diferencia de lo que ocurre con el cáncer de mama en las mujeres, no existe tanta concienciación por parte de la población. Así es como en 2004 nació Movember en Australia. De allí pasó a Canadá y de allí salve el resto del mundo. Hoy en día son la primera fuente de ingresos en la investigación por el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres. Y se estima que en 2012 causó 307.000 muertes en todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú para los hombres. Usando el bigote como catalizador, la Fundación Movember quiere dar a los hombres la oportunidad y confianza para aprender y hablar sobre su salud más abiertamente. Hay cinco reglas sencillas para poder participar en Movember. La primera, te tienes que comprometer con cambiar la cara de la salud de los hombres registrándote en Movember.com. Segunda, comienza el 1 de noviembre recién afeitado y deja crecer tu bigote durante 30 días, subiendo fotos de la evolución de tu bigote a tu perfil de Movember. Tercera, los caballeros no lo fingen, sin barbas, sin perillas, sin bigotes falsos. Cuarta, usa el poder del bigote para crear conversación acerca de la salud masculina y recaudar fondos para el cáncer de próstata y testículos. Y quinta, a todas horas cada moubro debe comportarse como un verdadero caballero. Del dinero que cada moubro recauda en su perfil, un 90% se queda en la Fundación Movember del país al que pertenece ese perfil. Y el 10% restante se usan en proyectos globales, como reunir a los mejores investigadores para mejorar el diagnóstico de la enfermedad. Si no te animas a dejarte bigote, puedes participar dejando una donación en el perfil que más te guste. También puedes hablar de la salud masculina sin dejarte bigote. Y si eres mujer, también puedes recaudar fondos creando un perfil de mousystar. A veces la salud no la valoramos hasta que nos falta. Así que infórmate y no tengas miedo de ir al médico a hacerte una revisión. Hemos juntado unos cuantos enlaces interesantes en la descripción. No dudes en echarle un tanto para que nos guste. A veces la salud no la valoramos hasta que nos guste.